Si alguien ve imágenes de Neon Genesis Evangelion por encima y sin conocerla de nada, es probable que piense que el legendario anime dirigido por Idea Keanu trata sobre peleas de robots gigantes. Pero ni las peleas son el punto central del argumento, ni los robots son robots. Lo mismo se puede aplicar a Nier. En 2010, cuando este juego desarrollado por Kavya y dirigido por Yoko Taro se lanzó en Playstation 3 y Xbox 360, bastaba un vistazo para adivinar que se trataba de otro action RPG del montón. Si a eso le sumamos problemas como unos controles poco amigables y unos gráficos bastante pobres, no es de extrañar que no fuese un gran éxito y que rápidamente cayese en el olvido. Pero ni era otro action RPG del montón, ni cayó en el olvido. El éxito de su secuela, Nier Automata, ha servido para que se convierta en una saga de renombre, para que Yoko Taro sea una de las figuras más populares e irreverentes de la actual industria y para que hoy estemos ante una versión mejorada de ese mismo juego, apodada NieR Replicant versión 1.2474487139 puntos suspensivos. Una versión mejorada desarrollada por Toylogic, con Taro como director creativo, que viene a corregir los principales problemas del original y al mismo tiempo permite que toda la legión de seguidores, tanto antiguos como nuevos, pueda volver a disfrutar de esta historia. Pero, ¿es suficiente una nueva capa de pintura y varios ajustes en la jugabilidad para convertirlo en un juego a la altura? Descubrámoslo en el análisis de NieR Replicant versión 1.22 para PlayStation 4, Xbox One y PC. Igual que Evangelion se considera una deconstrucción de los animes de mechas, NieR se podría considerar sin problemas una deconstrucción del juego de rol japonés. No tiene problema alguno en reírse de situaciones habituales en el género, como tampoco lo tienen parodiar sin ningún tipo de sutileza a determinados juegos. Pero de base, NieR Replicant es un juego de acción con elementos RPG, y la acción es lo que más ha cambiado. Lejos quedan las animaciones robóticas y los controles torpes del original. Esta versión mejorada ha tomado apuntes del trabajo realizado por Platinum Games con NieR Automata para implementar un sistema de combate mucho más veloz y vistoso. No tiene la misma profundidad en cuanto a combos, pero la mejora es gigantesca. La jugabilidad de esta versión mejorada es muy gratificante. Tenemos nuevas acciones, como poder mandar a los enemigos por los aires para seguir acribillándoles, cambiar de arma con una pulsación de botón o la posibilidad de fijar objetivo. Esto último saca a relucir un pequeño problema. Pese a que el combate ha cambiado, el comportamiento de los enemigos se ha mantenido intacto. Por lo general no lo vamos a notar demasiado, pero hay ciertos jefes cuyos puntos débiles exigen buena puntería, o la exigían, porque al poder fijar objetivo, esos combates se han trivializado por completo. La herencia de Automata también se puede apreciar en la cámara, las animaciones, e incluso se ha recuperado la idea de tener al acompañante mágico siempre visible a nuestro lado. A primera vista, la estructura de NieR no se diferencia demasiado de la de un The Legend of Zelda. Tenemos pueblos con tiendas, zonas abiertas llenas de enemigos, manmorras con algún que otro puzzle y jefes finales de gran tamaño. Pero ese es otro de sus engaños para hacernos creer que estamos ante una acción RPG del montón. La realidad es que es bastante complicado clasificar la jugabilidad de NieR dentro de un género u otro porque está cambiando constantemente. De forma inesperada, la cámara puede alejarse hasta colocarse en perspectiva cenital o hacerse a un lado para convertir la acción en un juego de scroll lateral. Puede que la cámara se sitúe en perspectiva isométrica, al más puro estilo diablo, o que visitemos una ubicación donde las cámaras son fijas, como en los primeros juegos de cierta saga de Capcom. ¿Una sección entera a modo de novela? Aquí todo es posible. Y siempre presente en todo momento está la faceta Bullet Hell. En NieR, como norma general, la magia se representa con esferas. ¡Muchas esferas! Esto significa que los enemigos adeptos en las artes mágicas van a llenar la pantalla de esferas, ante lo que nosotros podemos esquivar por los pequeños resquicios que dejan o tratar de responder con hechizos, más bien disparos, de cosecha propia, como en un shoot'em up. Todo esto logra que la jugabilidad de NieR aplica en versión 1.22 sea muy variada y tremendamente entretenida, más todavía gracias a los ajustes realizados en el sistema de combate de esta versión mejorada. Pero eso no quita que algunas de las secciones con jugabilidad alterada se hagan algo tediosas, particularmente ese momento diablo. Y aunque no sea una parte principal ni obligatoria de la acción, también tenemos actividades opcionales como la pesca o el cultivo. Es curioso, pues la recordábamos como algo aburrido y molesto, un arduo trámite para conseguir un logro. Sin embargo, quizás por cómo han cambiado los videojuegos en los últimos años, ahora nos parecen un pequeño remanso de paz y tranquilidad entre tanta acción. O quizás sea porque todo en NieR Replicant nos produce una profunda nostalgia. A la hora de parodiar el género, NieR también termina cometiendo los mismos errores, concretamente en todo lo que tiene que ver con las misiones secundarias y el farmeo de objetos sin sentido. Es evidente que la idea es criticar a todos esos juegos de rol que convierten al héroe en un recadero, pero lo lleva tan al extremo que al final lo único que consigue es evidenciar aún más los problemas. Ahora bien, también es cierto que hay un par de secundarias que pese a que mecánicamente sean vacuas, dejan una huella imborrable, ya sea con un desenlace que encoge el corazón, planteando dilemas morales o con conclusiones muy divertidas. Pero donde más claramente se puede apreciar esa deconstrucción del JRPG es en la historia. La aventura de un joven pero hábil guerrero que debe recopilar una serie de artefactos místicos para salvar a su hermana y derrotar al malvado señor de las sombras. Si suena familiar es porque se trata de la misma premisa que hemos visto en cientos de juegos de rol. Claro que en NieR nada es lo que parece, y lo que empieza siendo una historia que nos sabemos de memoria se transforma poco a poco en algo completamente diferente, usando la narrativa de forma muy inteligente para subvertir cualquier expectativa. Si habéis jugado al original, recordaréis que allí el protagonista era un hombre adulto, un padre dispuesto a todo para salvar a su hija. Y aunque al principio le echábamos de menos, hemos salido de NieR en versión 1.22 convencidos de que el joven hermano es un mejor personaje. Los giros de la historia son mucho más efectivos, por no hablar de que cierto cambio a mitad del juego resulta más impactante y espectacular. La deconstrucción también la encontramos en los personajes, que son mucho más de lo que aparentan a simple vista, logrando así que el cuarteto protagonista sea absolutamente inolvidable. En el original lamentábamos que no se explorase algo más su relación, pues sus interacciones eran fantásticas, y eso es exactamente lo que han hecho en NieR v1.22. A partir de la segunda vuelta, se muestran escenas, diálogos y otras lecturas completamente nuevas que sirven para ahondar en la personalidad de los protagonistas y afianzar su relación. También ayudan a exponer mejor ciertos aspectos del argumento que en el original no quedaban del todo claros. Si no conocéis la Saganier, es probable que os estéis preguntando qué significa todo eso de la segunda vuelta. Para contemplar todos los finales disponibles, debemos volver a jugar la segunda mitad de NieR v1.22 unas cuantas veces. Las vueltas consecutivas introducen varios cambios, como las mentadas secuencias nuevas, pero a nivel mecánico todo es exactamente igual, lo que supone jugar lo mismo varias veces para contemplar un final diferente, y eso acaba cansando. Aquí NieR v1.22 podía haber tomado nota de automata, que gestionaba mucho mejor las vueltas, introduciendo personajes con una jugabilidad diferente o transformándose en rutas completamente nuevas que ampliaban el argumento, no solo el final. Es una lástima que no hayan aprovechado esta nueva versión para mejorar ese aspecto. Y como era de esperar, NieR v1.22 también incluye contenido completamente nuevo, muy relevante a nivel argumental y de gran calidad. Se puede dividir este contenido en dos partes, una que está muy bien integrada en la historia y otra que os va a dejar boquiabiertos y con el cerebro tiritando, pero que fiel al estilo de Yoko Taro, se desbloquea a través de un proceso enrevesado que probablemente no vais a averiguar sin ayuda de una guía. Desde luego, en nuestro caso, no fuimos capaces de conseguirlo hasta que nos lo explicaron, pero merece muchísimo la pena, os lo garantizamos. Para el público hispanohablante, esta es la primera vez que jugamos a NieR con traducción al español, y nos alegra decir que se ha hecho un gran trabajo. Respetando el pie de la letra y sin cortarse ni un pelo, la particular forma de hablar de Kaine o traduciendo correctamente frases que el guión inglés del original se inventaba, como cierta conversación con Emil en fachada. NieR v1.22 ha corregido los problemas jugables del original y aunque también lo intenta con el apartado gráfico, al final la historia se repite. Se ve mejor que el original, de eso no cabe duda, y se han respetado aspectos como la paleta de colores apagada para mantener la identidad visual, pero volvemos a estar ante un juego con una calidad gráfica bastante pobre, incluso al compararlo con juegos de la pasada generación. Texturas, efectos, animaciones… no hay nada que destaque para bien. Los modelos de los personajes protagonistas y las animaciones de combate son lo más logrado, pero en cuanto nos salimos de ahí, nos encontramos con NPCs clónicos, con animaciones robóticas que ni siquiera mueven la boca al hablar. Es más, creemos que NieR Automata se ve mejor que esta versión mejorada de Replicant, aunque, al menos, en este caso han logrado un framerate que se mantiene siempre estable en las 60 imágenes por segundo. Con la banda sonora sucede algo curioso. Es probablemente el único aspecto del original que creemos que no hacía falta tocar, porque si no era perfecta, poco le faltaba. Pero en NieR Replicant versión 1.22 se han remezclado la gran mayoría de temas con muy buenos resultados, porque más que canciones nuevas, que también las hay y son maravillosas, estamos ante versiones extendidas de las originales que le dan una mayor riqueza a cada pieza. Sinceramente, si nos pudiesen elegir entre la banda sonora original o la de la versión mejorada, no sabríamos con cuál de las dos quedarnos, porque ambas son fantásticas. Curiosamente, al terminar el juego por primera vez se desbloquea la posibilidad de sustituir la banda sonora por melodías de NieR Automata, y es inevitable preguntarse ¿por qué no incluir esa misma opción pero con la banda sonora original, que tendría más sentido? No nos extrañaría que fuese otra de las bromas de Yoko Taro. En definitiva, y ya para terminar, es difícil no estar contentos con la forma en que se ha tratado esta versión mejorada, tanto de cara a nuevos jugadores como a aquellos que adoran el original. Los primeros se van a encontrar con la versión definitiva de NieR, la más completa en cuanto a contenidos y con una jugabilidad más satisfactoria. Por su parte, los fans del original van a recibir exactamente todo aquello que podían pedirle a una revisión de un juego de Yoko Taro. Así que, aunque no sea perfecto, el mundo está preparado para que deje de ser una obra de culto que solo unos pocos han jugado y se convierte al fin en lo que siempre debió ser, un juego alabado y reconocido por todos. Es hora de que NieR florezca. No. 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 No.